A continuación, escuche el mensaje de la Palabra de Dios, en este su programa, Declaración al Día. Nuestra declaración, hoy en este día, vamos a tomar el libro de las primeras de Tesanolicenses, capítulo 5, del versículo 1 en adelante, nos dice, No estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como al ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás. Antes velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos. Mas nosotros que somos del día, estemos sobrios, vestidos de cota de fe y de caridad, y la esperanza de salud por yelmo. Queremos enfocar hoy nuestra declaración en el versículo 3, capítulo 5 de la primera de Tesanolicenses, que nos dice así, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Nos es importante, primeramente, fijarnos bien aquí en la Escritura y llegar al entendido de que aquí se refiere el apóstol Pablo cuando nos dice, cuando dirán paz y seguridad. ¿Quiénes son los que cuando digan paz y seguridad? ¿Será el mundo entero el que va a decir que ya hay paz y seguridad? Primeramente, para que aquel que anhela la paz y anhela la seguridad, es aquel que no está en paz. Y el que dice que va a decir que se siente ya seguro, tiene que decir que ahora ya hay seguridad, porque se sentía inseguro. Entonces, podemos sacar a conclusión que la expresión de aquellos de los cuales dirán paz y seguridad, son los que no tienen paz y son los que no se sienten seguros. ¿Y quiénes son ellos? ¿Cómo podemos nosotros describir a ellos? Ahora, si nos miramos en el transcurso de la historia, en lo que es el pueblo de Dios, enfocándonos nuestra declaración también en esto, de que la palabra del Altísimo, la palabra de nuestro Dios, no es para todos, sino es específicamente para su pueblo, especialmente al pueblo del cual la Escritura nos dice que el pueblo que él crió, que él formó para él, al pueblo en el cual se le dio los estatutos y los decretos, se le dio la ley, el pueblo por el cual Dios se hace manifiesto, el pueblo o la gente por el cual Dios usó para declararse. Por medio de ese pueblo y de los descendientes de ese pueblo, nosotros ahora llegamos al conocimiento de la existencia de nuestro maravilloso Dios, porque a él se le fue confiado la palabra. Y ahora, si nos damos cuenta entonces, que el pueblo que más a través de las edades, a través de los siglos, se ha anhelado la paz, es el pueblo que fue formado por Dios, el pueblo que fue llamado por Dios para formar de él una nación. Y si fijamos en la historia, el pueblo judío, el pueblo de Israel, primeramente nos fijamos que cuando fue llamado Abraham, anduvo como peregrino en su propia tierra, en la tierra de Canaán, pero después de Abraham, de darle nacieron los doce hijos, y de esos doce hijos, después de que fueron llevados a Gosén, a Egipto, por José, su hermano, en Gosén el pueblo se multiplicó, pero ahí multiplicándose el pueblo también llegó a caer a ser esclavo de los egipcios. Y esa parte de yugo, de esclavitud de los egipcios, entonces, el pueblo de Israel, fue lo que a la misma vez contribuyó para que el pueblo no se esparciera, el pueblo se mantuviera en unidad, para que después de cuatrocientos años, Dios los liberara por conducto o por manos de Moisés y Aarón. Y así el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, ya como una nación, en lo cual también recibiendo de Dios la orden de cómo establecerse, guiarse y tener ese orden por escuadrones. Y después de que fueron llevados hacia la tierra prometida, a la tierra de Canaán, después por su rebeldía, no entraron en el tiempo de Moisés, sino que todavía Dios los trajo otros cuarenta años peregrinando por el desierto. Pero ya habiendo Dios purificado el corazón del pueblo para que su fe se arraigara solamente en Dios, después de andar peregrinando, vamos a hacer un poquito aquí, este de Abraham, ok, peregrinando, los doce hijos, después esclavos, después de esclavos salieron y peregrinaron por su rebeldía cuarenta años en el desierto, anhelosos de paz. Cuando entraron a la tierra de Canaán, no entraron a la tierra de Canaán con palmas, no, sino entraron a la tierra de Canaán con espada para hacer guerra. Y anduvieron en guerra y no se podía establecer paz todavía, aunque Dios les estuviese dando las victorias, todavía tenían que seguir guerreando. Y así miramos que el pueblo en el transcurso de la historia, como nos indica la palabra de nuestro Dios, fue un pueblo de guerra, fue un pueblo hasta el reinado de Salomón. Y en el periodo de tiempo de Salomón, miramos que hubo un espacio de paz, donde pudieron disfrutar paz y seguridad bajo el reinado de Salomón. Pero ya después del reinado de Salomón, el pueblo mismo se dividió entre sí mismo y trayendo entre ellos lo que podemos ahora identificar como una revolución entre el mismo pueblo de Israel. Diez tribus al norte y dos tribus al sur, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Después la tribu del norte fueron esparcidos por los asirios y parte de los babilónicos. Y cuando ya Babilonia aún tomó control de Jerusalén, destruyendo la ciudad y aún el santuario, el templo que Dios había diseñado para que en el tiempo de Salomón pudiese edificarlo y no en el tiempo de David porque era un hombre de sangre. Miramos entonces que llegó Nabucodonosor, destruyó el templo, destruyó Jerusalén y el pueblo fue llevado en cautiverio. Entonces, hasta ahí no podemos mirar paz, sino en el periodo de tiempo de Salomón. Después de que estuvieron en Babilonia, se levantaron los asirios y los en el tiempo de Darío, tuvieron el privilegio del cumplimiento de las 70 semanas o 70 años que iban a estar en Babilonia, llegando el cumplimiento. La historia nos dice y la palabra de Dios en el libro de Daniel y ya el libro de Edras, de Neemías, nos dan más descripción del suceso, del regreso del pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Pero después se levantó el imperio de los griegos, el cual el imperio de los griegos tomó control ahora de lo que es la tierra de Canaán, la tierra de Jerusalén, habiendo ellos derrotado a los Medos y a los Persas por Alejandro, Alejandro el Grande. Entonces ya después quedó, murió Alejandro, se dividió el reino en cuatro y Pompeo quedó en control de lo que es la tierra de Canaán. y ahí se llevó a cabo revueltas en el tiempo de los Macabeos también, revueltas en el pueblo de Israel. Entonces siempre ha habido un pueblo de conflicto, un pueblo de guerra, un pueblo de inseguridad. Pero entonces miramos que ya se levantó el imperio romano, el imperio romano derrotó a los griegos, los expulsó, entonces ya quedó Roma en control de lo que es la tierra de Canaán, del pueblo judío. Y también los puso en yugo. Y el único que miramos que encontró en parte cierto tipo de favor para ganarse la buena voluntad del pueblo y mantener tranquila a la nación de Israel fue Herodes el Grande que aún engrandeció y embelleció el templo. pero después miramos que una vez más el pueblo por medio de las diferentes presiones que tenían por el imperio romano y diferentes tipos de levantamientos de guerrilla en el pueblo de Israel, entre ellos se distinguen los celotes en los cuales se rebelaron contra Roma en lo cual también al tiempo eligieron a Vespasiano para que Vespasiano fuese y apagase la revuelta en Jerusalén. Vespasiano después fue elegido como gobernador o como César de Roma y dejó al mandato a su hijo a Tito en el cual después de tres años y medio de tres años de Citeo desde el año sesenta y siete al año setenta de nuestra era Citearon Jerusalén y Jerusalén cayó y ahí se cumplió lo dicho por el Señor Jesús en el sermón profético caerán a filo de espada y serán llevados captivos a todas las naciones entonces desde el año setenta de nuestra era hasta el tiempo en el cual nosotros vivimos si ha habido un pueblo que ha anhelado tener paz es el pueblo judío porque aún nosotros para este tiempo conocemos un dicho muy común que se oye entre nosotros como el judío errante ¿por qué? porque han caminado por milenios sin tener una patria sin tener un lugar de refugio han estado de un lugar a otro la historia nos da razón de las expulsiones por causa de las presiones en diferentes naciones especialmente lo que fueron las naciones de Europa Rusia también antes de la primera guerra mundial la presión que sintieron los judíos por los gobiernos de Rusia especialmente lo que eran las partes de Ucrania y tuvieron que judíos salir para Europa y también en el siglo 18 miramos las masas de judíos que vinieron a Estados Unidos todo ¿por qué? porque no tenían paz y no tenían seguridad entonces el pueblo judío se estuvo moviendo de un lado a otro lado sin enumerar la expulsión de España también también el trato de los de Polonia y claro también llegamos al tiempo de los años 30 en la presión que había en Europa sobre el pueblo judío esa inseguridad y anhelosos de tener paz hasta llegando el tiempo de la segunda guerra mundial donde el judío no solamente era expulsado de las naciones árabes sino o disculpen de las naciones europeas pero al grado de que intentaron la aniquilación por completa de la raza judía por medio del mandato de Adolfo Hitler por la Alemania nazi en lo cual también tenía sus países o sus gobiernos aliados en los cuales tenían la misma ideología como lo fue a Polonia pero entonces el pueblo judío siguió anhelando tener paz llegó el tiempo del año de 1948 y se estableció en resoluciones de las naciones unidas que se le diese una tierra una patria al pueblo judío esto es fruto al movimiento sionista iniciado por Teodoro un periodista europeo pero estamos aquí nomás señalando rapidito para tener en nuestra mente la idea de quienes son los que anhelan tener paz quienes son los que hasta el tiempo se han sentido inseguros se estableció ya para el año 1948 el estado judío un milagro que dejó asombrada al mundo entero porque por milenios desde el año 70 de nuestra era hasta el año 1948 el pueblo judío vivió como 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 errante de un lado para otro sin paz y sin seguridad se estableció como una nación pero cuando se estableció como una nación llegaron a pensar y creer que ahora se iban a tener paz iban a tener seguridad pero para su sorpresa en cuanto fue bajada la bandera inglesa y se subió la bandera blanco y azul con la estrella de vida al centro miramos que las naciones árabes se unieron para qué para destruir a la naciente nación de Israel entonces no pudieron tener ni paz ni seguridad y desde el establecimiento del pueblo judío como una nación hasta el presente día no han tenido esa paz y siempre ha estado esa inseguridad sin contar las indiferentes guerras que ha tenido con los países vecinos los países árabes entre una de las guerras más tradicioneras que se llama la guerra del yan kipur y a la misma vez una de las guerras más milagrosas conocida también como la guerra de los seis días o la guerra de los seis días disculpen una guerra milagrosa donde aún el pueblo de Israel recuperó los altos de Golán y aún también la ciudad amada de Jerusalén para establecerla como la capital del pueblo judío entonces seguimos mirando que ese anhelo de paz porque no lo han tenido es el pueblo judío de inseguridad es el pueblo judío para los 80 hubo estallamientos de la llamada antifada y de la llamada antifada que eran provocaciones entre los árabes palestinos tirando o levantamiento de piedras o mujeres y niños tirando piedras a los soldados judíos y esto que ocasionó la atención de las demás no nomás naciones árabes sino de las del mundo entero y empezar a señalar al pueblo judío como un pueblo opresor hacia los pobres palestinos pero es irónico aquí porque ni los mismos naciones árabes de su alrededor quieren recibirlos ni tampoco los apoyan como tanto ellos expresan y dicen sino el país que los ha apoyado más es el país de los Estados Unidos porque ni aún sus mismos compatriotas de las naciones árabes los apoyan como los ha apoyado monetariamente el país de los Estados Unidos pero quienes son los que han anhelado paz y seguridad el país la raza judía pero decíamos que después de la antifada Arafat y estuvo con actos terroristas hasta que ya en el tratado del Oslo en los principios de los años 90 que fue lo que ocasionó después ahí también se estableció en los tratados de Oslo y se le dio cierta autonomía a los palestinos creyendo y pensando que así iba a haber un camino un inicio una puerta a la paz y a la seguridad pero se dieron cuenta que no fue así que siguieron los actos terroristas y también las continuas provocaciones de conflictos y de guerras hacia el pueblo judío no solamente por medio de los palestinos sino también por otros grupos terroristas árabes que se han unido para la destrucción del pueblo judío cuando dimos destrucción no solamente es que desocupen lo que ellos entre comillas llaman los terrenos ocupados sino la destrucción completa de la raza judía al norte está Exbola allá trabajando en el país de Líbano y al sur está ya muy en una manera muy diplomática el grupo terrorista de los Hamas y otros más en los cuales continuamente están atacando al pueblo judío por medio de mandando misiles ¿por qué? porque no hay en ellos paz no hay en ellos seguridad entonces podemos decir que los que describe aquí el apóstol Pablo de los que en realidad anhelan paz y seguridad es el pueblo judío pero entonces encontramos aquí algo irónico que nos dice que cuando dirán paz y seguridad entonces ¿quiénes son los que van a decir el pueblo judío cuando diga ahora sí paz y seguridad? y ¿cuándo es cuando ellos quieren y piensan que van a tener paz y seguridad? cuando entonces tengan esa amistad o esas relaciones diplomáticas con los países que más lo odian empezando con los países árabes miramos que en el transcurso de las décadas del establecimiento del pueblo judío hasta este tiempo solamente ha habido dos países en los cuales han establecido una relación diplomática con el pueblo judío a fin de tener paz con ellos o el pueblo de Israel y en este tiempo en el tiempo del periodo de los varios elecciones que ha sido exitoso a Benjamín a Tayahus este miramos los diferentes tratados desde desde los 70 los años 70 con Egipto después con Jordania o con Jordania y ahora para estos días en los nuevos tratados de paz que se han llevado a cabo entre el pueblo de Israel y también con Emiratos Árabes Unidos el país el país de los Árabes Unidos Emiratos que es un país también musulmán solamente hay tres países en los cuales para este tiempo Israel tiene cierto tipo de negociaciones o de tratados diplomáticos establecer una paz pero todo esto solamente es un espejismo después de ahí hay otros países en los cuales han intentado señalado mantener un cierto tipo de relación con el pueblo con el pueblo judío pero podemos decir que en este nuevo tratado este nuevo victoria podríamos decirlo así del primer ministro de Israel Benjamín Natayahus en tener una relación diplomática con este otro país árabe es algo que para el mundo y especialmente las otras naciones árabes es algo como como increíble pero sin embargo es un suceso que ya ya está hecho y en los días va a ser solamente algo algo como histórico pero todo esto se abre las puertas a que otros países más sigan también que anhelando y deseando establecer relaciones diplomáticas con el pueblo pueblo judío y al mirar este aumento de relaciones con los países que por décadas han intentado la aniquilación del pueblo judío entonces cuando ellos piensen y creen que tengan esa relación con los países árabes de los que vuelvo a repetir por décadas los han señalado y los han apuntado para destrucción cuando ellos lo consigan ellos van a creer y pensar el pueblo de Israel van a creer y pensar que ahora ya tienen paz y seguridad y cuando ellos acepten y crean de que en realidad ya viene la paz y la seguridad sobre ellos lamentablemente la escritura nos dice vendrá sobre ellos o sea sobre el pueblo judío sobre el pueblo de Israel destrucción de repente así que nosotros como pueblo de Dios mantengámonos orando por el pueblo judío lo que nosotros miramos unos pueden entender más otros menos pero lo que estamos mirando todo esto está acelerando más para la venida de nuestro Señor Jesús claro que Jeremías dice que aquí que del norte dice el Señor traeré el destructor y miramos Irán este tratando de armar a los grupos es bola por medio de Siria de Siria a Líbano y establecer cierto tipo de 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 sedes para un ataque hacia el pueblo judío y las diferentes naciones árabes en las cuales sigue no solamente declarando el odio al pueblo judío sino enseñándolo también en las escuelas a los preescolares a los niños enseñalando al pueblo de Israel como un pueblo como un pueblo que merece ser destruido para que de repente se haga paz con una nación o con un país que por décadas y generaciones se les ha instruido el odio y el aborrecimiento al pueblo judío eso que se arraiga en el corazón y en la mente no se puede quitar de un día para otro solamente con establecer una relación diplomática oremos por el pueblo de Israel oremos por nosotros como iglesia para que aquel día aquel día el Señor no nos sobrecoja como ladrón una vez más deseamos que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes Dios les bendiga si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos hágasnoslo saber estamos para servirle nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879 831-297-0879 831-297-0879 831-297-0879